...emocional, lo que hace es como me bloquea mentalmente en realidad, ¿me entiendes? Pero que me haya afectado en la salud en realidad, ¿no? El primer año de cuarentena, mira que yo me quedé un año completo, stand-by de mi carrera. Después de ADN hay un año en vacío de la carrera de Manuel Turizo. Y pues, fue por eso también, ¿sí me entiendes? Yo personalmente no estaba conectado, estaba con la cabeza bloqueada. Y incluso yo siento que las personas ambiciosas, lo digo en el ámbito como que de los sueños, que queremos lograr muchas cosas, creo que somos más propensos a tener ansiedad también, por toda esa hambre como que que tenemos internamente, ¿sí me entiendes? Pero, ¿qué te digo, brother? Como que la ansiedad no te puede matar, eso como que es un secreto. Cuando las cosas no fluyen ni salen como Turizo quiere, admite que en ocasiones no sabe manejar la frustración. Uno puede hacer las cosas esperando una respuesta, las cosas porque te gusta hacerlas y porque las querías hacer simplemente. Si la respuesta viene y como que lo recíproco llega. Bien, llegó. Lo hiciste porque te gustaba, ¿no? Yo creo que es más eso, ¿sí me entiendes? Los jóvenes, de pronto también yo sé que a veces sentimos ansiedad porque no sabemos hacia dónde ir, no sabemos qué hacer. Obviamente son las edades en donde estamos encontrándonos. Como que, ¿cuál va a ser nuestro canal en la vida? Pero es necesario también, que eso es lo que nos hace movernos y como que no quedarnos quietos. Yo siento que es un balance. Ojo, una cosa son las personas que padecen psiquiátricamente de depresión. Yo no, yo no soy el caso. Creo que hasta se me nota que no soy el caso, ¿me entiendes? Siempre creo que me ven y siempre tengo como, soy con, sí, con mi personalidad. Pero hay momentos en los que, en los que tú te decaes, hermano. Hay momentos en los que tú no tienes tu mente concentrada en lo que es y te deprimes. Tal, brother, se cuida como que para no decirlo técnicamente, haciendo lo que te gusta. Así se cuida la salud mental. Desconectándote, desconectándote y en realidad volviendo a conectarte contigo, hermano. Y como que trabaja otra revolución, que meditar, etcétera, estar con tu familia, hacer las cosas que te gustan. Lo que me gusta, ¿no? Esto, o sea, no, le perdí el miedo en realidad como que a hacer lo que me salga de los cojones, por decírtelo así.